¡Oye, gatito! ¿Qué estás haciendo? ¡Bob Esponja! ¡No le vayas a hacer nada al gato! ¡Este gato se va a quemar! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Bob Esponja! ¡Demonio! ¡Vamos! ¡Gato! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Seguimos con los gatos! ¿Te gusta este punto? ¡Oye! ¡No! ¡No te mojes! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Oigan! ¡Pero ayuden a este gato, por amor a Dios! ¡No! ¿Qué estás haciendo, gato? ¡Vaya! ¡Estaba salvando a Bob! ¡Hola, perrito! ¡Vamos! ¡Siéntate, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda, búscalo! ¡Oye! ¡Este gato está pescando a Bob! ¡Bob! ¿Qué les parece? ¡Oye! ¡Mira cómo se burla! ¡Este gato es todo un pillo! ¡Oye, Bob! ¿Qué piensas hacer con ese bat? ¡Oye, perrito! ¡Perrito! ¿Qué haces, perrito? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ha ganado Bob Esponja! ¡Oye, gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Mira lo que va a hacer Bob Esponja! ¡Qué malo! ¡Auxilio! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Es un extraterrestre! ¡No! ¡Me va a llevar! ¡Mamma mía! ¡Tengo que subir esta montaña! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Monedas? ¡Y monedas! ¡Y más monedas! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Oh! ¡Cien monedas! ¡Hoy fuerte! ¡Hola! ¡Oye! ¡Pero por qué haces eso! ¡Oye, no! ¡Deja la envidia! ¡Idiota! ¡Toma esto! ¡A ver si te gusta! ¿Ah? ¿Te gusta? ¿Y a ti? ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡Y esto de dónde viene! ¡Oh, no! ¡Vamos a intentarlo una vez más! ¡Una vez más! ¡Woo! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Buckle up, baby! ¡Are you kidding me? ¡Hola! ¡Me encanta este juego, manzana! ¡Manzana verde! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Una manzana dorada! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi boca apesta! ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡No me gusta!